Mediante la aplicación de puestos de control móviles en sectores priorizados de Bayupar, se continúan dando importantes resultados con el fin de garantizar cada día unas comunidades más seguras. Como muestra de esta estrategia, fueron detenidas dos personas en los barrios El Carmen y Tierra Prometida, dedicadas al hurto y el tráfico de estupefacientes. Es así como en la calle 18B, Carrera Sexta, Vía Pública del barrio El Carmen, fue capturado Juan Molina de 38 años, momentos en que hurtaba un teléfono celular a un ciudadano. La reacción policial permitió detener a esta persona minutos después de haber cometido el hecho por el constante patrullaje por este sector. Por lo anterior, es dejado a disposición de autoridad competente por el delito de hurto, donde le fue ordenada media aseguramiento en centro carcelario. Los recorridos por los diferentes barrios de esta ciudad y aporte de la ciudadanía dieron como resultado la ubicación en la Manzana 3, esquina Vía Pública, del barrio Tierra Prometida de Edwin Narváez, de 23 años, quien tenía en su poder 168 gramos de base de coca, listo para su comercialización. El detenido es puesto a disposición de la Fiscalía en turno Uri por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes, donde le fue ordenada la detención domiciliaria.